Y tapame ya, oh sí, man, en fin, en las ventas llenas, man, que tú sola tienes, taca, 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 jaja, ahí, jueves, paparrurro, jueves, me pregunta el productor hace un rato, Marquita, y tú sacas dónde estás, man, voy a tomarle con calma, soy el productor, hoy es jueves, y bueno, para darle la explicación a la gente, me puse este suéter porque voy a encontrarme con una amiga, no sé qué, unos traguitos, no sé qué, Pero me dijo, ven con alma de tigre Compañero, buenas noches, mi hermano, ¿todo bien? Muy bien, muy bien, tú sabes, no, el tigre, tío Ven, ven Qué amor, qué gusto verte De tigre Aprende a tirar su pasito como él Ajá Mentira Manito Tercer piso Acá como siempre, hermano Tranquilo como tiempo Muchachos Claro, hermano, ando la vuelta Jueves de chicas Jueves de ladies Ja, 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 ja Bueno, vamos para la salsa, que lo que quiere la gente es salsa de una vez Buena salsita ahí, ta, 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 ta la salsita Leve ¿Quiere salsita la señora, la patufa Rosario, el elefante, que quiere una salsita de esas de... Oye, mira Unas panchuflitas así, bien... Mascotísticas Pero bueno, papá Rurro Vamos acá entonces, hermano, vamos acá Me comentan Me comentan Me, 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 me Que te comentan Me comentan ¿Qué te comentan, bebé? Ja, 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 ja Je, me comentan Me comentan Me comentan Me comentan Gracias, Adrián Gracias a mi tacharme Oye, en el lío de diputados Contra presidencia Blasté del lío, con Bay Por la cosa de las donaciones Están como en una tregua En donde me dicen ¿Qué? Que Elias Castillo y Satanás Muñoz Están actuando de mediadores Mira, mucha actuación, ¿no? Ey, 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 ey Que por cierto Que me comían Y que comían Oye, que en una reunión de bancada de los ñames A Baby se le ha chispoteado Mira, se me chispoteó Que si el candidato del PRD es Freddy O Nito Ellos estaban hechos Oye, ey, ¿cómo se te salen esas cosas, Baby? Date retecito, hermano Es más Dijo que si el candidato del PRD Mira El candidato Que si el candidato del PRD es cualquiera Que no sea Zulay No tiene de qué preocuparse Así que imagínate cómo está el ambiente, brother Hay una foto de ambiente ahí Eso, Ashley Mentira Está haciendo Ashley, oye Pero bueno, seguimos entonces Vamos acá Vamos acá, vamos acá Vamos, vamos ¿Por qué dicen que está empujando a Raisa A ministra de Niña? Ese empujón está duro Papá, ahora sí como te agarran a ti Yo soy de clase Yo sabía que eso venía por ahí Empujan a Raisa, dije A ministra de Mi Ambiente Ay, paparrulo Yo no sé, pero bueno Ustedes son los que saben Yo si les digo que voy con Alma de Tigre Termine de disfrutar este Jueves de Mujeres Eso Con el ritmo de la música esta que está sonando Adriana Nos vemos el domingo Mañana me voy para Buenos Aires, Argentina Vaya boludo, que le vaya bien